Iniciamos la sexta sesión de tu Personal Branding Plan, la dedicada a el mensaje. ¿Por qué unas personas convencen más que otras? Aquí tienes a la autora de esta sesión. Soy Natalia Gómez del Pozuelo. Después de dirigir empresas, ahora soy escritora, ponente y profesora de comunicación en empresa. En esta sesión comprobarás que un mensaje personal, veraz, consistente, atractivo y especial te ayudará a que se fijen en ti y a convertirte en la opción preferente. Asimismo, entenderás la conveniencia de generar distintos tipos de mensajes, en función de su longitud y cómo es de importante para redactarlo tener en cuenta una serie de pautas y ser capaz de ponerte en la piel del otro. Y tendrás los elementos necesarios para redactar tu mensaje personal. Estás en el ecuador de tu Personal Branding Plan. Enhorabuena.